Esto ha reforzado todavía más a Messi y ha reforzado todavía más al grupo, al equipo y en definitiva al Barça. O sea que en coño lo haya filtrado, hijo, te habrás quedado bien a gusto. Pero te ha salido el tiro por la culata, así que un besito desde aquí. Bueno majos, como veis ya estoy en la nueva casa, pero todavía faltan cosas, cosas por organizar en la habitación, tranquilos. Que esto está muy saboreo ahora, no tiene sentido. Pero bueno, no os preocupéis, poco a poco. Y con buena letra sobre todo. Buena letra como el mensaje que tengo en posesión que ha enviado Josep María Bartomeu y Flureta, expresidente del Barça, hablando del caso Messi, de la filtración del mundo, o al mundo mejor dicho, y del que todo el mundo habla. Ahora, hay medios que ya tienen esta información, ya la han publicado, pero yo la tenía desde hace dos días, os lo tengo que decir. Imagínate si me ha llegado a mí este mensaje, a cuánta gente le habrá llegado. Bartomeu dice que él no fue. Vamos. ¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. A ver, es un tema delicado, entre comillas, porque es un WhatsApp, lo tengo aquí delante, un WhatsApp de Josep María Bartomeu, totalmente verificado, o sea, no os estoy mintiendo, bastante largo, en el que explica que él no es el que ha filtrado esta información sobre Leo Messi al diario El Mundo, y explica un poco, pues bueno, las personas que de alguna manera tenían conocimiento sobre su contrato y que posiblemente, o no, es que es complicado, ¿no? Hombre, una cosa es lo que pienso yo, que evidentemente pienso que ha salido del FC Barcelona, eso es lo que pienso yo, no tengo pruebas, con lo cual no lo puedo asegurar con rotundidad. Pero bueno, la verdad es que ha podido ser cualquiera, o sea, han podido untar a uno, han podido... Bueno, a saber, porque esto de los medios de comunicación... ¡Ay, los medios de comunicación! ¡Ja, ja, ja! Pero en definitiva, lo que dice Josep María Bartomeu y Flureta en este mensaje de WhatsApp, dirigido a ex directivos y socios, sí, como lo habéis escuchado, que esto seguramente lo han contado, es un mensaje a ex directivos y a socios que le han preguntado sobre este tema. Es muy grave esta filtración, dice Bartomeu, no sé quién es, de hecho, puede salir del mismo club, del mismo Barça, y pone entre paréntesis, de verdad, os lo cuenta así porque yo no voy a poner, no me gustaría que nadie pusiera un mensaje mío, yo no voy a poner el de Bartomeu, ¿vale? Pero os lo estoy leyendo casi literal, ¿vale? Solo podrían salir de tres o cuatro personas porque son los que tienen acceso. Eso dentro del club, ¿ok? Puedes salir también de Cuatracasas, que es el bufete de abogados. Ellos hicieron el contrato, también entre paréntesis. O también puede salir de la Liga de Fútbol Profesional, porque la Liga tiene una copia de los contratos de todos los jugadores. Y ojo aquí lo que dice ellos en María Bartomeu y Floreta, ¿eh? Tengo claro que no es ningún directivo, ex directivo, mejor dicho, no es ningún ex directivo porque los directivos nunca nos quedamos copia de lo que firmamos. Con lo cual, quien ha salido no tiene copia de lo que ha firmado. Os lo podéis creer o no, pero es la versión de Josep María Bartomeu. Y ojo porque aquí sale en defensa de Messi, ¿eh? Acusar a Messi de los problemas económicos es perverso y malintencionado. Ciertamente la pandemia se ha cargado muchas y muchas actividades en todo el mundo. Y el fútbol de los grandes equipos europeos ha sido muy perjudicado. Pero el Barça se saldrá con la suya, se saldrá bien, porque hay decisiones buenas para tomar. Leo, Messi, merece lo que cobra, tanto por motivos deportivos como comerciales. El Barça, sin pandemia, ha pagado perfectamente las cifras de los jugadores y con pandemia ellos han aceptado las adaptaciones necesarias. Y este es el mensaje de Josep María Bartomeu. Ya ayer al verle San lo hizo público en el Curubito y otros medios de comunicación también. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta una cosa. O sea, Bartomeu se está dirigiendo a ex directivos, a socios, con lo cual es casi un discurso, diría yo, institucional. La pandemia, Messi se merece esto. Y sobre todo me quedo con la primera parte, que además, como la he visto tan obvia, pues no os la he leído, ¿no? Que es, no sé quién es. Hombre, él da varios nombres, ¿no? Bartomeu dice, no, es que claro, había solo tres o cuatro personas que tenían acceso. Además de Cuatracasas, que Cuatracasas hay que recordar que es el bufete de abogados que fue despedido por el FC Barcelona después de asesorar a Leo Messi a la hora de marchar, de que el argentino quisiera marcharse del Barça. El bufete pierde el contrato de asesoría legal del club por armar la estrategia del astro argentino. Entonces, a Cuatracasas, sinceramente, yo creo que no le renta, ¿no? No le renta. Y más teniendo contacto con Leo Messi, ¿no? Luego tenemos a la Liga. ¿Tú te crees que Javier Tebas está encantado de la vida de que salga esto? No, porque esto perjudica a Messi. Y si perjudica a Messi, significa que es más fácil que se vaya. ¿Y qué pasa si se va Messi? Hombre, pues que la competición española a la Liga sale perdiendo. ¿Quién queda? ¿Quién queda? El Barça. Queda la gente que está dentro del club. ¿Os guste o no os guste? Ya está. Y en este punto yo quiero aplaudir a Ronald Koeman porque, más allá de que nos guste cómo esté entrenando, los cambios que haga, lo que decida durante un partido, las alineaciones, creo que el pobre es que está siendo un portavoz excelente del club. Al final Ronald Koeman está siendo el único que institucionalmente da la cara, de cara a los medios de comunicación, de cara a la opinión pública, de cara a los socios, de cara a los curés. Hoy, por ejemplo, ha dicho, no me importa hacer de portavoz, pero soy el entrenador. Necesitamos un presidente. Que eso lo sabemos todos. Claro. No voy a volver a lo mismo. Pero ya saben por qué todavía, porque el día 24 no se hicieron elecciones. Ya lo sabemos todos, ¿no? Y bueno, volviendo después de este elogio a Ronald Koeman, volviendo al tema de la filtración lamentable del contrato de Leo Messi. Nada a decir que Raku hoy ha informado que el comité de empresa del Barça está planteando pedir una investigación interna para adivinar, descubrir, mejor dicho, cómo llegó el contrato de Messi al diario El Mundo y si se ha cometido alguna irregularidad. Y yo, sinceramente, a esto... Hombre, felicito a Raku por la información, pero sinceramente no le veo mucho futuro. No le veo mucho futuro. Quien descubra algo se irá... A la calle, al carré. Así que... Hombre, esto tiene que ser externo, hombre. Esto tiene que ser externo. Por cierto, majos, había voces que decían que toda esta información filtrada al diario El Mundo era de alguna manera para fastidiar a Joan Laporta, ¿no? Para su... Ostras, macho, ya no va a poder convencer a Messi, ¿no? Porque ya le estamos puteando y él mismo va a decidir marcharse, ¿no? Bien, yo creo que en este aspecto les ha salido el tiro por la puñetera culata. ¿Por qué? Porque en Raku el otro día Joan Laporta dio un discurso prácticamente de presidente, prácticamente institucional, cosa que no hizo el Barça, dando números, diciendo que Messi ingresaba al Barça una cantidad brutal, brutal, que ojalá el Barça hubiera hecho esa defensa de Leo Messi y no tanto justificándose en el comunicado diciendo que yo no he sido, yo no he sido. Joan Laporta, en Raku, salió más reforzado. Yo creo que si antes tenía un 50% de intención de voto después de esta entrevista tiene un 60% o un 65%. Y luego Leo Messi creo que después de la celebración contra el Athletic Club de Bilbao ahí se vio la unidad. Esto ha reforzado todavía más a Messi y ha reforzado todavía más al grupo, al equipo y en definitiva al Barça. O sea que en coño lo haya filtrado, hijo, te habrás quedado bien a gusto. Pero te ha salido el tiro por la culata. Así que un besito desde aquí. En fin, majos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hazle un fuerte like, suscribíos y nada, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Suscríbete al canal!